Pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, como camión blindao, como buque acorazao, como toña tonelao, como el kilo aquilatao Como Márquez con Pacquiao, aferrao, aferrao Carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal, de la envidia y de la vibra que me tiran los demás Al ganar vas a notar que te sobran enemigos que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido Se babo como amigo, no te es más recomendable porque tenerlo de contra suele ser desagradable Si un hijo de su madre que nació pa' ser desmadre, lo corrieron de la secupa en la tarde Pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien amacizao, pa' la guerra apuntao, los dejo abollaos, con dos, tres bien daos Sin ganas se quedan de andar de este lao, del incorto y caliente, les tumbamos gente No pueden dar frente, lo que traigo es potente, si es decadente, su estilo insuficiente Soy como Calimán, veo esos planes en mi mente Loco, si con poco les hago un desmadre, ya bien poco no hay como pararme Traigo el superpoder activao y no creo que puedan tumbarme Pesao, bien, bien pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien, bien pesao, bien interpretao, no se había escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien, bien pesado, bien alocado, los ojos rojos, bien indiablados Suena el acordeón afuera del cantón para todo el bandón Puñetas, a mi me respetas, las calles son nuestras parkies sin banquetas Maníaco activado, bandón peligroso, alevoso, de frente no atacan, son culos patosos Varios que dicen, que hablan, que mienten, que pueden, que cargan, se sienten valientes Nosotros entramos de frente, y armamos un puto desmadre en caliente Pesao, bien, bien pesao, bien interpretao, bien interpretao No se había escuchado, algo tan malandro y con un ritmo pesado, bien interpretado, no se había escuchado, algo tan malandro y con un ritmo pesado.